Y las autoridades siguen tras la pista de la persona responsable de una balacera ocurrida la noche de ayer al oeste de Corpus Christi. Todo ocurrió justo antes de las 9 de la noche cerca de la intersección de Greenwood y SPID. La policía dice que un hombre conducía una camioneta sobre la autopista de SPID cuando recibió un impacto de bala. Afortunadamente solo se trató de una lección menor. Hasta el momento no se tiene sospechosos, pero si usted sabe algo se le pide contactarse con las autoridades.